Tomamos D. Tengo asegurado. Perdido A. Tomamos D. D controlado. Avión espía enemigo en camino. Aseguramos A. Alfa controlado. Todas las ubicaciones aceptadas. Tened la posición. Atención. Date con el aparato en camino. Sistema seco. Perdemos D. Hemos perdido A. Hemos perdido D. Perdemos D. Iniciad misión con avión espía. Torreta centinela enemiga detectada en vuestra zona. Aseguramos D. Aseguramos Delta. Perdemos Bravo. Perdemos D. Hasta aquí inminente de artillería hostil. Hemos perdido Bravo. Hemos perdido Charlie. Aseguramos B. Sistema seco. Bravo controlado. Perdemos. Perdemos D.